Tú hace poco, o hace relativamente poco, saliste desnuda en una portada de una revista. Y ahí lo que estabas reivindicando era que sabía, entre comillas, había que saber envejecer, había que entender que cada uno es de una manera, desde el punto de vista físico, es de una manera y que hay que estar contento consigo mismo. ¿Es correcto? Totalmente. Yo siento que la libertad y la felicidad es la aceptación de uno mismo y empieza por tu cuerpo y desafortunadamente en la sociedad, con tantas creencias acerca de cómo debe de ser un cuerpo, siento que esto nos pasa más a las mujeres que a los hombres, pero tenemos tantos estándares de que tenemos que cumplir y que no tenemos que tener celulitis y no tenemos que tener estrías, pero son cosas naturales del cuerpo, que pronto es estar teniendo una batalla con lo que es tuyo, con lo que es natural. Y a mí sí me gustaría dar este mensaje y por eso hice esta revista de, a ver, la celulitis es natural, tener flacidez después de tener un bebé o antes es natural y entonces el poder ver tu cuerpo, agradecer que tienes un cuerpo sano o el cuerpo que tengas que te deja vivir y aceptarte, ¿no? Estar tratando todo el tiempo de estar como las de Instagram o como las modelos. Siempre lo he dicho, cuando tú ves una modelo, una portada y dices, me gustaría estar como ella, esa modelo se ve a sí misma y dice, me gustaría estar así, con todo el Photoshop que me hicieron. Entonces, tratar de que no nos gustaría estar como nadie y estar como estamos, bien. Bueno, pero claro, es que cumple 65 años. A mí me gustaría saber qué opinaría Michelle Geno cuando tuviera 65, 30 años más. ¿Pensarías lo mismo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que una mujer, justo lo hice pensando en mí de grande. Una cosa es, y más, las chicas jóvenes, que además sois actrices, sois famosas, una cosa es eso y otra cosa es esa misma actriz, 30 años más tarde, porque al final, lamentablemente, el cuerpo se degrada y tenemos que, como tú muy bien dices, tenemos que entender que tenemos que vivir con ese cuerpo. Pero a veces el cuerpo vive también de las cámaras, ¿no? Entonces yo no sé si de verdad lo pensarías así. O sea, sí. Yo siento que el cuerpo no se degrada, el cuerpo va contando las aventuras y las cosas que has vivido. De hecho, si tú ves a una persona las arrugas de la cara, hay gente que tiene las arrugas de sonrisa, de que sonrió toda su vida. Yo creo que el cuerpo va contando lo que vas viviendo. Y si vas viviendo feliz, contento, o estás orgulloso de la vida que tienes y tu cuerpo refleja eso, ¡qué maravilloso! Me gusta lo que has dicho, pero además lo dices muy bien. Pero claro, una cosa es que parece que una sonrisa profidencia, si quieres, de que has estado toda la vida riendo, y otra cosa es que parece que con una tripa así, la cosa cambia. Totalmente, pero esa persona que tuvo la trepa así también disfrutó cada vez que comió, que tomó, lo que haya hecho. O sea, siento que hay que empezar a ver eso como, ¿cómo es lo que hay? O sea, es lo que tienes, ¿no? Aunque tengas, aunque yo tuviera ahorita mi panza o lo que tú quieras, es como, es lo que tengo. O sea, ¿por qué voy a estar sufriendo con lo que tengo? Mejor aceptarlo. Si quiero tener un cuerpo más fit o lo que sea, pues ponte a echarle ganas. Pero siento, por ejemplo, cuando decidí hacer esta portada, que justo la Michelle del futuro va a decir qué bueno que lo hice cuando tenía esa edad. No quiere decir que ahora me voy a estar encuadrando en todos lados y voy a andar así enseñando mi celulitis por todos lados, seguro cuando vaya a la playa nomás o cosas así. Pero sí, pues era como la edad correcta. Antes no la había hecho cuando se me habían propuesto portadas donde además me pagaban por salir así. Nunca lo quise hacer porque el mensaje no era el correcto y no era el que iba conmigo. No, yo no quise salir aquí ni para los hombres, ni siquiera es una portada para hombres, ni era para, véanme. No, además es muy discreta. Me gustó la portada porque es muy discreta, no se ve realmente nada. Está muy bien hecha la foto. Está linda, ¿verdad? Sí, sí, es una gran foto. Sí, me gustó y creo que sí, es un mensaje como lo decíamos ahí. O sea, por lo que se hizo esta portada es porque normalmente las mujeres estamos acostumbradas que cada vez que viene verano empezamos a leer revistas. ¿Cómo quitar tu celulitis en 15 días? ¿Cómo bajar las estrías en 5? ¿Cómo tener cuerpo de verano? ¿Cómo tener cuerpo de la playa? Y son cosas que son absurdas, que no funcionan y que no sirven pero que entonces, ¿sabes qué se hacen? Que si yo voy a la playa 5 días antes ya estoy completamente insegura porque digo, ¡ay! No logré mi cuerpo de bikini, no logré quitar mi celulitis, no logré nada de eso. Y ¿sabes qué pasa? Que en lugar de tener unas vacaciones increíbles con tu familia, con tus amigos, estás pensando, ¿se me da la celulitis? Me voy a poner mi parejo. ¡Ay, no! Estoy incómoda. Póngame la foto y pose. Y para las mujeres eso es bien fuerte. O sea, estoy segura que hasta las mujeres que tienen cuerpazo natural, como tu mujer, por ejemplo, se está cuidando y está pensando porque son inseguridades impuestas. No, no son cosas tan puestas. Mónica es muy segura. No es que yo me siento hombre. No, no, no. Mónica es una mujer. Yo quisiera estar en mi lindo hombre. Sí. No, no. Mónica es muy segura. Pero bueno, igual al final del día siempre batallamos con inseguridades que no tienen que ver con nosotras. ¿Sabes? Que no es de que yo me metí a mi cuarto y dije, ay, mira, eso no me gusta. Es porque leí algo, vi a alguien y entonces me comparé y dije, ay, ya no me gusta. Y justo es lo que yo queríamos hacer, creamos una revista de verano donde tienes celulitis, no nos importa, tienes estrellas, no nos importa. Lo más bonito y lo más bello de una mujer es su seguridad. Sí, ¿no? Te digo que Mónica tiene de insegura lo que yo de croata. O sea, una mujer muy hecha, muy segura, muy... Oye, bueno, estamos en la cama. ¿Qué secretos tiene tu almohada? ¿Qué secretos? No, mi almohada, pues, todos. Mi almohada tiene muchos. Cuéntame alguno. ¿Qué puedas contar? No, no, no. Siempre he contado todo, pero no sabría yo decirte... A ver, hazme preguntas así y vámonos lo descubriendo. Cualquier secreto inconfesable tiene tu almohada. Todos los seres humanos tenemos un secreto inconfesable con el que nos vamos a morir. Esto te lo puedo agradecer todos. Tenemos una parte oscura. ¿Cuál es la tuya? Creo que sí tengo una parte oscura que es muy reciente, que no sé por qué en mi TikTok, que casi no uso, o sea, no usaba TikTok y de pronto me empecé a meter a TikTok. Y mi algoritmo no sé por qué me manda cosas como muy impactantes así de personas que hacen mucho daño. Y hay veces que de verdad no me puedo dejar de verlo. O sea, que me preocupo. Ya sabes que digo, no sé si a todo uno nos llama, pero de pronto estoy viendo y... Desaparecí en el año 2021. Esta es mi historia. O sea, y ya sabes, y yo así como... Y creo que hay algo así de que a mí, no sé, la serie de Jeffrey Dahmer me llaman muchísimo la atención. Yo creo que eso es algo muy oscuro de mí porque de verdad en lugar de decir, no, qué cosa tan horrible es así como... O sea, cuando veía a Jeffrey Dahmer de verdad no me podía despegar y Matías me decía, ya, no veas eso. O sea, ¿para qué? Y yo, no sé. Eso es lo oscuro. Oye, este, ¿qué tal descansas? ¿Tú hoy te das que descansas bien? Yo duermo muy bien. ¿Sí? Sí, yo duermo muy bien. Pues a partir de hoy vas a dormir mejor. Porque mira, tengo yo estas almohadas y sábanas de Silly. Estas son espectaculares para dormir. ¿Me las va a llevar? Sí, no, yo te voy a regalar una. Ah, súper. Luego me das tu dirección y te mandamos una. De verdad que son espectaculares. Yo tengo en Madrid un par de ellas, ¿verdad, Mónica? Que nos trajimos. Ha pasado un poco, ¿verdad? Que son fenomenales. Porque hay que ser un Good Night Master y con Silly lo puede conseguir. Ya lo verás. Así que tienes que probar las almohadas Silly. Oye, ¿tú querías contarme de tu almohada y yo contándote mis secretos oscuros y mis... Verán, es que esta mujer está loca. No, no, pero con las almohadas Silly, con las almohadas no vas a tener nada oscuro, ya lo verás. Me voy a dormir tan rápido que ya no me va a dar tiempo de ver nada. Oye, ¿y a ti te hace falta algo para dormir? ¿Tomas melatonina o caes directa? No, yo caigo directa. ¿Así? Sí, la verdad, sí. Michelle, ¿para ti lo más importante no es caer, sino que alguien te ayude? No, para mí lo más importante es levantarse. Yo creo que en la vida todos vamos a caer. A veces vamos a tener manos que nos ayuden, a veces no, pero creo que lo más importante es siempre levantarte de todo. ¿Crees que es importante tener siempre una mano amiga a que te ayude? Creo que te hace la vida más bonita tener una mano amiga y creo que también hay que saber dejarse ayudar. Tú estuviste casada, tienes un novio, Matías, que le mandamos un fuerte abrazo. Aún así, ¿tú tienes alguna imagen de algún antiguo amor que recuerdes muy bien? No, sí recuerdo toda mi vida muy bien, pero no que me hayan dado una mano y me hayan levantado. Calderón de la Barca decía que los sueños, sueños son. ¿Tú piensas que los sueños son, o piensas que puede haber algún tipo de realidad en los sueños? Yo creo que todos los sueños se hacen realidad. ¿Todos? Bueno, no todos, los que sí, los que son conscientes y te buscas, sí.